Hola gente de Youtube, el día de hoy les traigo 3 mods para su GTA San Andreas, espero les guste, ya saben dejen su like en el vídeo, comenten que mod les gustó más, y compartan el vídeo que eso me ayuda mucho para seguir trayéndoles más vídeos al canal, los links de descarga de los mods, estarán en la descripción de este vídeo, el primer mod que les traigo, será un mod para poder, tener dos armas a la vez en las manos de CJ, ya que como saben, en el GTA San Andreas, solo podemos cargar una sola arma, pero con este mod, ahora podrán cargar dos armas, espero les guste, el mod número 2, será un mod para poder hacer que en el Grove Street, aparezcan dos personas que intentaran matarnos, solo deben de ir al marcador rojo, y el mod se activará, y luego de que ustedes logren ganarles a estos dos tipos, volverá a aparecer el marcador, y si quieren una vez más lo vuelven a activar, espero les guste este mod. El mod número 3, será una pequeña modificación que hará, que en nuestro GTA, la luna sea cambiada, por la cara del meme troll, y bueno eso serían todos los mods que hoy les traigo, si alguno se está preguntando por qué es tan corto este vídeo, y por qué no es más largo como de 10 minutos, pues es porque creo que es innecesario hacer un vídeo de 10 minutos, solo para mostrar 4 o 3 mods, y lo demás es hablar puras tonterías dentro del vídeo, para solo hacer relleno, mejor pensé en ir directo a mostrar los mods y explicar para qué sirven cada uno, bueno eso sería todo, espero les haya gustado este vídeo, recuerden dejar su like en el vídeo, comentar y si quieres algún mod, como efectos reales, nuevas armas, nuevos skins, pues dime cual quieres y yo lo traeré para el canal, si eres nuevo en el canal, pues te invito a que te suscribas al canal, ya saben que si veo que el vídeo tiene apoyo, seguiré trayéndoles más mods de GTA San Andreas, bueno adiós. ¡Gracias!